Muy buenas cazalobros, cazatrofeos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Ersephilox y hoy vamos a ver otros jueguecillos de The Games, que primero y antes que nada, muchas gracias por facilitarnos los códigos, en este caso de los cuatro, que son quit this Austria. Os comento, son como siempre starkeable, se puede conseguir en play 4 y en play 5, pero hay que hacer la compra en los dos, y lo único que tenemos que hacer es darle al botón start y dejar pulsado la X o dejar pulsado el círculo y automáticamente, pues pasados unos cinco minutillos, vamos a tener probablemente los cuatro platinos conseguidos, el de quit Austria normal, el oro, el plata y el oro, plata y bronce, ahora los vamos a hacer todos, ahí tenéis arriba, en el otro por lo menos en el de jumping, pues nos daban información, aquí simplemente tenemos X puntos o tenemos X de respuestas acertadas o falladas, así que dejamos el círculo pulsado o pulsado la X, el que os dé más coraje y simplemente, incluso si dejamos algo apretando fuertemente, conseguiremos el platino sin estar aquí delante. Vale, tenemos ya 60 respuestas correctas. Probablemente cuando lleguemos a los dos mil y pico de puntos, dos mil doscientos o por ahí, tendremos ya todas las, todas las, los trofeos. Vale, por ahora 90 preguntas. 2550, ¿no? 2500 y algo creo que era, ¿no? O esta vez era más. No recuerdo, ahí está, 105 question, bien acertadas. Últimamente, ahí estaba. Vamos al siguiente, vamos al... Vamos al bronce. Es también de The Game, por supuesto, es el mismo, simplemente la única diferencia es el tipo de trofeo que nos sale. En uno nos sale solo trofeos oro, en otros trofeos normales, en otros trofeos bronce y así. Llevamos dos minutos, en dos minutos aproximadamente hemos conseguido uno de ellos, uno de los cuatro. 18 preguntas falladas. 39 correctas. 57 correctas. 30 correctas. No, perdón, perdón, 30... Erroneas, brown. 78 correctas. 36 falladas. Y tiene que estar ya a punto ya. No sé cuánto va... ¿Cuánto va? 65. Nos queda bastante todavía, ¿eh? Ahí está, 87 falladas. 90 falladas. 93 falladas. Y así que nos tiene que quedar poco, nos tiene que quedar... Ahí estaría, perfecto. Vamos al siguiente, vamos al de plata. Seguimos con The Game, con Austria. Nuevamente empezamos. Y le damos al círculo o a la X el que más coraje os dé. ¿Veis? Ahora los trofeos de este son plata. 12 falladas. 12 falladas. 36 falladas. 36 falladas. 42 falladas. Ahora vamos a ver el porcentaje, a ver cuánto quedaría. 78 falladas. Ya tenemos la mitad. Pues nos queda aproximadamente un minutejo y tenemos también otro platino. Vale, perfecto. 105. 54, correctas. 90, correctas. Tiene que quedar ya relativamente poco, ¿no? 94, quedaría... Ahí estaría quizás. Creo que salta ahora, ¿no? Debería saltar ya. Vamos a ver. Ahí estaría, perfecto. Y nos vamos al último, que es al Goal Edition. Y ya os digo. Pues aproximadamente de 2 en 2 minutos vamos a tener un platinillo. Play 4 y Play 5 es tal que hable, pero hay que pagarlo en las 2. 2 versiones. Es lo malo. A 2 euros y algo quizás por ahí. 20 acertadas. ¿Veis? Ahora ya todos son de oro. Aquí en el de oro creo recordar que sí hay que llegar a X puntos de... Ahí está. Consigue 100 puntos... 1.000 puntos, perdón. 60 correctas. 60 correctas. 40 erróneas. Vamos a ver... Vale, nos quedan todavía 105 correctas. 60 erróneas. 80 erróneas. Y ya nos quedaría, creo que uno más quizás. Y ya nos saltaría automáticamente el platino. Y en 8 minutos tendríamos 4 platino. Espero que no esté bugueado. Ahí estaría. Y creo... Creo que ya debería saltar. Por el porcentaje. Vamos a esperar. Ahí estaría. Así que lo dicho, gente. Si os ha gustado, dadle a like, compartid y suscribiros. Que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.